El primer ciclo de rock Fuerte el aplauso para Rodrigo Alpes Nuestras bandas Somos Pugna y esta es nuestra música El primer ciclo de rock Pensando que no podía ver No me quedé Detrás de esa puta pared Tienes manejar el poder Nos quieren sorprender Y aún no está Nuestra libertad Oh, ya lo sé Empujar es cantar para ver A defender Lo nuestro el grito es puro poder La luz que siempre está verla Tendrá toda la moralidad Estará aquí Es sufrirás a ti Tendrá toda la moralidad ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!